¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Hace un tiempo pasamos acá un corto que se estaba vinagrando sobre Córdoba, de una serie encargada por la Dirección Nacional de Turismo. Y dijimos que si bien no tenemos forma de saber la fecha, son evidentemente producidos a fines de los 50 o a comienzos de los 60, basándose en la moda, en los autos que se ven, en los peinados, y sobre todo en el tipo de música que usan, que por supuesto no tiene nada que ver con nada argentino en la mayor parte de los casos. Bueno, de la misma serie, también para la Dirección Nacional de Turismo, vamos a ver este cortometraje sobre Bariloche en verano, y está dirigido en este caso por Berciani, con lo cual, como todos los cortos que hemos visto acá de él, por ejemplo el del Pato hace poco, está siempre un poco mejor dirigido que el promedio de este tipo de materiales. Es decir, Berciani fue un verdadero pionero del cine argentino, un tipo que empezó en el cine mudo, con el negro Ferreira, como actor y como asistente, y después trabajó muchísimo tiempo en toda clase de cosas, alternando su trabajo para largometrajes propios, muchos de los cuales se han perdido, con films institucionales, cortometrajes, publicidades, ha hecho de todo Berciani. Y de todo eso que hizo, algunas cosas representativas de cada zona suya, tenemos acá en la Filmoteca. Yo llegué a conocerlo a Berciani porque vivió muchísimos años, llegó a ser decano de los directores de cine, y tuve el privilegio de ver, perdón, viejita, la película muda del negro Ferreira, una de las poquísimas mudas de Ferreira que se conservan con él, que fue una experiencia inolvidable porque, claro, el tipo iba identificando rostros y lugares en donde la habían filmado, digamos, de manera instantánea mientras las veía, y él mismo no había visto la película en muchísimos años, con lo cual fue realmente un sacudón. Los que no vieron nunca nada de él, les recomiendo enfáticamente Donde Comienzan Los Pantanos, no sé cómo clasificarla, sería un melodrama rural con cangrejos, absolutamente inolvidable y muy por encima de la media de lo que se hacía en Argentina en los 50. De Berciani, entonces, Marinoche en verano. Los lagos del sur son, sin discusión alguna, un centro turístico de atracción mundial. Parangonando la frase, podemos decir que todos los caminos llevan a Bariloche. En medio del panorama salvaje y primitivo, el hombre ha levantado una moderna y pintoresca población, San Carlos de Bariloche. Como centro mundial de turismo, Bariloche descansa en su industria hotelera. Por centenares pueden contarse los lugares de excursión. Desde la misma puerta de los hoteles, se emprende el viaje hacia lo largamente soñado. San Carlos de Bariloche. Conocen con las montañas. Por centenares pueden contarse los lugares de la ciudad. Cuando estés en su industria, el trabajo en el ambiente con muchas maravilladas. Estás, por centenares, el miedo de coche con sus ejemplos, y como le danza en su industria, es que en su industria, y como los aquellos, que en su industria, se encuentro en el desarrollo de las mujeres. La pequeña capilla canta su fe a las aguas y a las montañas mientras salen los fieles después de escuchar la Santa Misa. Puerto Pañuelo es el punto obligado de partida para las excursiones por el lago. Y la caravana náutica se bifurca hacia distintos destinos. La masa boscosa de la península de Quetrigüé recibe al viajero con la sinfonía de su color y la indescriptible poesía del bosque de Arrayanes, únicos en el mundo. Una pintoresca hostería recibe al visitante con su acogedora presencia. Y todos quieren registrar fotográficamente el imborrable recuerdo de ese momento feliz. En el corazón del grande y majestuoso lago encontramos la Isla Victoria, panorama poblado de coníferas que alarga sus 3.000 hectáreas bajo el suave reflejo de un cielo siempre azul. Tenemos el gran vivero y la playa del toro junto a la escuela de guarnabosque en el parque nacional. Desde su cómoda hostería se contemplan las cumbres levadas del tronador. En este cuadro de fábula nos espía la tímida gracia de un cervatillo, uno de los miles ejemplares que pueblan el ámbito de la isla. En ellos se inspiró Walt Disney para crear a su Bambi, inolvidable personaje. El paisaje se presta para el ejercicio de la cabalgata. Como telón de fondo, el lago moreno reverbera al sol. Para los golfistas, Yao Yao cuenta con la cancha de montaña mejor del mundo, con su único y difícil hoyo 7. Un brazo del nahuehuapí lo separa de su hoyo inmediato y son necesarias, pericia y luna, para salvar este escozo. Proliferan los campamentos educacionales y sus integrantes prueban sus músculos y nervios en este riesgoso deporte. Expertos profesionales de la pesca aleccionan a los novatos sobre sistemas e implementos apropiados al lugar. Huidizos salmones y desconfiadas truchas son el justo premio a la técnica o a la paciencia. Digno del canto de los poetas es el anfiteatro. Desde cuyas alturas se puede admirar el curso del río Limay. Sus pies se abre el Valle Encantado, donde el dedo de Dios, monolito erguido como advocación divina, se destaca entre extrañas formaciones pétreas. Y el espejo de los lagos se va sucediendo en la topografía sureña. Cascada a los alerces, rincón dormido lleno de susurros, y rumores. Cascada a los alerces, hasta el arco iris quiere estar presente en este sueño hoy hecho realidad. Bariloche se duerme. Las últimas luces del crepúsculo van a mirarse en el espejo infinito de sus lagos. Bariloche se Earths. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.